Vamos a quitar esta ventana tan molesta que se te abre cada vez que vas a abrir un nuevo fichero en el Photoshop. Si yo he comprado como tú el Photoshop de pago en la Creative Cloud y he pagado 144 euros al año, he buscado la solución y hoy te la presento, es súper fácil. Bueno, probablemente te pasará esto que si abres un nuevo archivo, entonces siempre se te abre esta ventana, falta perfil. Y ahí puedes elegir lo que quieres o darle en OK. Si das en OK, obviamente no modificar. Es lo que yo hago siempre. Pero este proceso de que cada vez lo tienes que aceptar me molesta muchísimo y ahora te voy a enseñar cómo se quita eso. Es súper fácil. Mira, tienes que ir aquí arriba en Edición y después das aquí en Ajustes de color. Por favor, se te abre esta ventana y lo que tienes que deseleccionar son estas opciones que tienes aquí. De hecho, esta misma, faltan los perfiles, es la que hace abrir esta ventana y te pregunta cada vez que faltan perfiles. Así que si quitas esta flecha, ya te quitas de eso. Pero a veces también hay diferencias de perfil y si esto está marcado, entonces te va a preguntar también al abrir. Así que quitamos esto también. Pero incluso te puede pasar si estás pegando y hay diferencias de perfil, también te va a preguntar. Y esto tampoco lo queremos, así que quitamos esto. Pero no te olvides de después de deseleccionar, de darle aquí en el OK porque si no, no se va a grabar. Así que muy importante, darle en OK. Ahora está grabado y nunca más te va a aparecer esta ventana tan molesta. Si te hace video este video, por favor, déjame un like debajo del video y si quieres, suscríbete al canal. Así nos vemos en los próximos consejos. Hasta luego.